México registra 126 incendios forestales activos, informa la CONAFOR. Por segunda semana consecutiva, Guerrero se mantiene como el estado con más incendios al registrar 25. En total, se reportan 126 siniestros en 20 entidades, incluidas 26 áreas naturales protegidas, con afectación preliminar a 55.987 hectáreas. El gobierno de Guatemala declara emergencia sanitaria nacional por epidemia de dengue. De acuerdo con la última actualización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, entre enero y abril de este año se han registrado 14.697 casos de dengue en lo que va del año. Jalisco se alista para recibir el Open de Guadalajara. El torneo de tenis que se llevará a cabo del 9 al 15 de septiembre de 2024 contará con la presencia de la griega María Zakari, que defenderá su título entre las 64 mejores clasificadas que se reúnen en el Complejo Panamericano de Tenis en Zapopan. Lupillo Rivera cancela el concierto que ofrecería el 14 de junio en la Arena de la Ciudad de México como parte de su Toro Mania Tour. El reembolso de las entradas se realizará del 6 de mayo al 6 de junio próximos.